Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y el día de hoy, 9 de abril, se conmemora una fecha muy especial en Colombia y es que el 9 de abril de 1948 había un político muy importante que iba en camino a la presidencia, un político que abogaba porque se acabara la lucha bipartidista que estaba acabando con el país. Este político se llamaba Jorge Eliezer Gaitán y fue asesinado un día como hoy, un 9 de abril, causando muchos disturbios en un evento que se conoció como El Bogotazo. Y en este día quiero leerles un fragmento de un libro, de un libro que se llama Expedientes X Colombia, un libro escrito por Esteban Cruz Niño, un libro que nos habla de diversos misterios. Ustedes se preguntarán qué tienen que ver los misterios con Jorge Eliezer Gaitán, qué tienen que ver los misterios con esto y la respuesta es que él narra lo que pasó con Gaitán para hablar de Juan Roa Sierra y los misterios de este personaje que fue el asesino de Gaitán, su relación con los Rosacruces, si tenía relación, si habían intereses ocultos. Pero no voy a hablar del caso como tal, voy a hablar de un fragmento que me parece que está muy bien escrito y que recomiendo sobre el momento en que asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, el libro es Expedientes X Colombia, de Esteban Cruz Niño, y les voy a narrar el asesinato de Gaitán. Hacia las 12.56 del mediodía del 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán dejó su oficina para demorchar con Plinio Mendoza Neira. Abrió la delgada puerta de madera donde se subrayaba su nombre y se despidió de su secretaria. Avanzó lentamente y entró a un ascensor acompañado de sus colaboradores más cercanos, Alejandro Vallejo, Jorge Padilla y Pedro Eliseo Cruz. Se colocó el sombrero y atravesó el zaguán del edificio Agustín Nieto, cuando tres estallidos retumbaron en el aire. Confundido, Plinio Mendoza le preguntó, ¿Qué te pasa, Jorge? Pero Gaitán no respondió. Estaba mudo y con los ojos en blanco. Desgonzado, se derrumbó y el asesino aprovechó para realizar un cuarto disparo que rebotó contra el piso. Luego apuntó a la multitud e intentó huir, pero fue capturado por un policía. Un aterrador grito se expandió de boca en boca, convirtiéndose en un coro que sigue rugiendo después de décadas. Mataron a Gaitán. El doctor Pedro Eliseo Cruz se abalazó sobre el caudillo y le tomó el pulso al tiempo que una muchedumbre lo interrogaba por el estado del herido. Está perdido, respondió el galino. Apareció un taxi y un grupo de hombres lo acomodó en la parte posterior mientras un hilillo de sangre se descolgaba de sus labios. El coche aceleró con fuerza abriéndose paso hacia la clínica central, mientras un grupo de personas manchaba sus pañuelos con su sangre, hundiándolos al viento y chupándolos como si fueran vampiros. Los cirujanos de la clínica lo recibieron, le inyectaron morfina y trataron de reanimarlo, pero no había nada que hacer. Una de las balas había penetrado por el cuello, destrozándole el cráneo, mientras otras dos le perforaron el hígado y un pulmón. A las 2 y 5 de la tarde, el político más popular de la historia de Colombia había dejado de existir. A pocas cuadras, el agente de policía Carlos Jiménez intentaba forzar la puerta a la sombrería San Francisco para proteger a la homicididad de una muchedumbre enardecida, pero se encontró con dos candados gigantescos. Un lustrador de calzado se aproximó y le golpeó la espalda al sospechoso, mientras un grupo de personas amenazaba con despedazarlo. En cuestión de segundos, Jiménez arrastró al sospechoso al interior de la droguería Granada, ayudado por un agente de tránsito que logró cerrar el fuelle de metal que servía de puerta. El asesino corrió hacia un rincón intentando esconderse. Los empleados de la farmacia quedaron estupefactos. El policía levantó el teléfono con la intención de solicitar refuerzos mientras el agente de tránsito sostenía el portón, sacudido como si lo azotara un tsunami. Elías Quesada, un empleado de la droguería, se acercó al homicida y lo observó detalladamente. Tenía la cara cuarteada, un traje de rayas y el caballo ligeramente largo. Sus manos estaban callosas, desgastadas, parecía un obrero enguallabado. ¿Por qué mató al doctor Gaitán? le gritó desesperado. Afuera, docenas de personas vociferaban y amenazaban con tumbar la cortinilla de hierro. ¡Ay, señor! Cosas poderosas que no le puedo decir. ¡Ay, Virgen del Carmen! ¡Sálvame! contestó el criminal. El portón comenzó a ceder y en la estación de policía nadie contestaba el teléfono. Los trabajadores observaban la escena, estupefactos, mientras Quesada insistía. Dígame quién lo mandó a matar, porque usted lo va a linchar, gritó Quesada. ¡No puedo! contestó el verdugo apuntando su mirada al suelo. En cuestión de segundos el fuelle se dobló proyectando una delgada parábola por la que se deslizó la muchedumbre. La turba se abalanzó sobre los mostradores armadas de palos y herramientas. Un sujeto alcanzó al sospechoso y le aplastó el cráneo con una grúa, mientras otros la apuñalaban. Luego todos arrastraron su cuerpo afuera del local. Durante los días siguientes el mundo conocería su nombre, Juan Roa Sierra. El asesinato de Jorge Elías del Gaitán es uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. Su crimen desató una revuelta popular que se expandió por todo el país. En Cali, Villavicencio, Barranca Bermeja y Bogotá las propuestas se transformaron en azonadas. Una revolución sin cauce que desbordó en saqueos y vandalismo y sepultó las esperanzas de un cambio y justicia social. En medio del caos el centro de Bogotá quedó semidestruido y francotiradores ocuparon los tejados y campanarios. La ira y el odio se expandieron sobre las cenizas de la esperanza. El magnicidio quebró los corazones del pueblo, cuyas ilusiones se desvanecían. Gaitán era un ídolo de masas, una adalid de los oprimidos, un estadista con rostro indígena al que apodaban el negro. A pesar de su origen humilde, Aguía logró graduarse de abogado en la Universidad Nacional, consiguiendo una beca para especializarse en Italia, donde conoció al teórico Enrico Ferri. En sus discursos programaba la igualdad y fustigaba a las élites. Demandando la necesidad de un cambio estructural en la sociedad colombiana. Su oratoria y capacidad intelectual lo transformaron en un caudillo. Se vinculó al Partido Liberal en un momento álgido y acalorado, justo cuando en el país cundía el sectarismo y la intolerancia, en una época que sería recordada como la violencia. Dos meses antes del crimen, más de 100.000 personas habían ocupado las calles de la capital llegando hasta la Plaza de Bolívar, donde Gaitán pronunció una breve oración solicitando al presidente Mariano Espina Pérez detener los crímenes contra los liberales. Fue una demostración impresionante para una sociedad de 400.000 habitantes. Un manifiesto de resistencia que rebusó el 9 de abril dando lugar al Bogotazo. En los años siguientes, el conflicto se acrecientó. Miles de gaitanistas fueron perseguidos y asesinados. Bandas de asesinos conservadores, apodados Los Pájaros, se expandieron por las cuatro esquinas del país, mientras docenas de bandoleros y guerrillas liberales avivaron la confrontación asaltando poblaciones y atacando al ejército. El cuerpo del líder fue llevado en secreto hasta su residencia en el barrio Santa Teresita por su viuda Amparo Jaramillo y el médico Pedro Cruz, usando un carro para recoger basura. La familia se negó a llevarlo al cementerio hasta que el presidente Mariano Espina renunciara, pero esto no ocurrió y tuvo que ser enterrado en la sala de su casa. Bajo una loza de concreto y a poca profundidad, su cadáver fue protegido por tres atadudes, dos de madera y uno de metal y plomo. En 1988, los restos fueron trasladados hasta el patio y enterrados de pie, porque según su hija Gloria Gaitán, está sembrado, es semilla y no cadáver. Miles de especulaciones se lanzaron al viento, teorías conspirativas, con plot y conjuras dirigidas por potencias y partidos políticos. ¿Por qué no mataron? ¿Quiénes fueron los responsables del crimen? Estas preguntas que se sumen en el misterio son las que exploraremos en las siguientes páginas, utilizando documentos judiciales y archivos desclasificados. Hasta aquí, dejo porque ya empieza a hablar de lo que se ha desclasificado, de quién podría haber estado detrás del asesinato de Gaitán. Entonces, Expedientes de X Colombia, hablando sobre el 9 de abril, fecha que se conmemora el día de hoy, un día en que un gran líder, un gran hombre, fue asesinado a sangre fría. 9 de abril, Bogotazo. Y nada, este ha sido el tertuliano de hoy, nosotros estamos hablando en otra oportunidad. Estamos hablando. Chao. Chao. Chao.